Como se está acercando Pascuas, vamos a hacer un video de un huevo puro. Estamos abriendo un poco de chico ahora. Vamos a ver que pasa. Guau, serio. Vamos a ver. Guau, que aplastado. Vamos a ver el chocolate de un lado. Vamos a ver el huevo. No sé qué es. A ver. Es. Guau, es un trozo un poquito. Vamos a ver. A ver, yo quiero comer un poco de un cinto. ¿Cómo se llama? ¿Qué? 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 No, 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 no. Vamos a armar el huevo, el cohete de huevo, miren, ahi esta, yo le hago el cosito, ahi, se cae en verdad, y este, la sierra, ponte, sierra, ponte, sierra, ahí esta, ahora vamos a poner cinco, ahí esta, vamos a ver como esta, nada muy bien, creo que Ahí está, le ponemos el coso, ahí está, y ahora vamos a cincharlo, se va, vamos a levantarlo, y ahora vamos a probarlo de vuelta y espero que esta vez funcione. Se me pone, vamos a ponerlo de vuelta. Ando muy bien, espero que les guste este vídeo, hasta la próxima, adiós. Hola a todos, en el mundo hay muñecos de kinder. Estos son los kinder que pueden encontrar en caja de kinder. Estos dos son kinders de antes, que no los pueden encontrar. Algunos son de antes, bueno estos dos son de antes, a este le faltaban algunas rueditas. Pero igual, pueden encontrar los demás. Y espero que les guste este vídeo, dale like favoritos y dice que les guste hasta la próxima. Adiós.